Son andinos solo para ti Hoy me arrepiento de haber perdido a quien amaba Se llevó gran parte de mi suerte y de mi sed Me extraño tanto que no puedo resignarme Siento pena verlo en brazos de otro querer Me extraño tanto que no puedo resignarme Siento pena verlo en brazos de otro querer Noches tan frías de tristeza voy pasando Junto a tu recuerdo llorando mi gran dolor A cambio de nada mi inocencia te he entregado Porque me desprecias y mal me pagas así Quiero tenerte junto a mi, regresa que te espero aquí Nunca me abandones que yo me muero por ti Ahora en mi alma solo está el gran vacío de tu amor Hay que me atormenta y no me deja ser feliz Quiero tenerte junto a mi, regresa que te espero aquí Nunca me abandones que yo me muero por ti Ahora en mi alma solo está el gran vacío de tu amor Hay que me atormenta y no me deja ser feliz Regresa pronto mi amor Que sin ti no puedo ser feliz Son andinos solo para ti Hoy me arrepiento haber perdido a quien amaba Se llevo gran parte de mi suerte y de mi ser Lo extraño tanto que no puedo resinarme Siento pena verlo en brazos de otro querer Lo extraño tanto que no puedo resinarme Siento pena verlo en brazos de otro querer Noches tan frías de tristeza voy pasando Junto a tu recuerdo llorando mi gran dolor A cambio de nada mi inocencia te he entregado Porque me desprecias y mal me pagas así Quiero tenerte junto a mi, regresa que te espero aquí Nunca me abandones que yo me muero por ti Ahora en mi alma solo está el gran vacío de tu amor Hay que me atormenta y no me deja ser feliz Quiero tenerte junto a mi, regresa que te espero aquí Nunca me abandones que yo me muero por ti Ahora en mi alma solo está el gran vacío de tu amor Hay que me atormenta y no me deja ser feliz Quiero tenerte junto a mi, regresa que te espero aquí Nunca me abandones que yo me muero por ti Ahora en mi alma solo está el gran vacío de tu amor Hay que me atormenta y no me deja ser feliz Quiero tenerte junto a mi, regresa que te espero aquí Nunca me abandones que yo me muero por ti Ahora en mi alma solo está el gran vacío de tu amor Hay que me atormenta y no me deja ser feliz George Music, Viola Chau, Gracias por ver el video.